Mucha gente sea nueva, aunque veo caras conocidas, obviamente, pero bueno, hace mucha ilusión que sea para muchos vuestra primera WordCamp. Esta presentación creo que es muy guay que sea de las primeras en este caso porque básicamente os va a dar una visión de algunos pequeños detalles que solemos pasar cuando hacemos una primera instalación de Wordpress. Una de las cosas que llevo insistiendo mucho sobre todo a la gente que empieza en Internet es que si te vas a dedicar a Internet, a cualquier cosita pequeña de Internet, has de conocer cómo funciona Internet. Aunque parezca mentira, Internet funciona todavía con ficheros de texto y tal. Realmente, si rascáis un poco de cómo va Internet por debajo, veréis que es muy triste porque estamos usando tecnología de los 60-70 para cosas súper modernas y demás. La primera pregunta que tenemos que hacernos es si realmente necesitamos Wordpress. Parece que os puede parecer raro que venga yo aquí a decir en un evento de Wordpress, oye, no, es que a veces no hay que utilizar Wordpress. Wordpress a veces no es la solución para cualquier cosa. Entonces, para que veáis un poco, os he puesto un ejemplo y está basado en hechos reales, o sea, es una conversación con uno de mis socios, que llega un día, o sea, me llama por teléfono. Hola, Javi, tal, mira que vengo de un cliente que me contactó porque se le habían estropeado el ordenador y no sé qué y ahora está con un Mac. Y nada, tiene una tienda y en la tienda, pues, hostia, es una tienda de, no sé si era de ropa o de muebles, o no recuerdo muy bien. Y entonces, claro, tenía el Windows allí, hacía las transacciones y todo para la contabilidad y eso. Le dijeron que el programa funcionaba en Mac, se cambió al programa. Y entonces, pues, nada, que con el Mac no conseguimos que funcione. Y entonces me ha dicho que, y entonces yo le he propuesto que, pues, que lo hagamos con una web y entonces al final, pues, da igual, pues, para vender en la tienda, pues, que use la web mismo y que él haga las transacciones por la web y así tiene el control de stock y tal. Vale, perfecto, o sea, me parece razonable, o sea, es mi socio, sabe de WordPress, creo. Y entonces, bueno, pues, un poco, vale, venga, venga, sigamos. Y me ha dicho que quiere integrar los métodos de pago y demás, los que tiene así en la tienda, porque él tiene un TPV allí en la tienda y tal. Ah, y quiere, está pensando en cobrar con PayPal. Vale, o sea, sí, o sea, por la web podrás cobrar con tu TPV, pero bueno, el TPV, el cacharro, el tamagotchi, no es el mismo el de la tienda que el de la web. O sea, son dos cosas diferentes, pero sí, hablas con el banco, lo arreglas, sí. Vale, y otra cosa, claro, esto es porque el tío, claro, lo que quiere es que se abra el cajón de la máquina registradora. Digo, ¿perdona? O sea, ¿qué me estás diciendo? ¿Que quieres que la web abra el cajón de la máquina registradora? O sea, no, ¿vale? Haber empezado por ahí. O sea, estamos hablando de conectar internet con hardware, que se puede, ¿vale? Pero a lo mejor WordPress WooCommerce no es la solución para eso, ¿vale? Entonces, una de las primeras cosas cuando vayáis a lanzar un proyecto en internet es tomar la decisión correcta del software que vais a utilizar. No es lo mismo utilizar un WordPress para publicar contenidos y demás, que es eso, que si necesitas abrir una caja registradora, pues a lo mejor WordPress no es la solución o cualquier otro proyecto, me da igual. PrestaShop Magento tampoco te podría permitir abrir la caja registradora, a priori. ¿Vale? También lo dejo ahí, un plugin que abra caja registradora, a lo mejor es la solución. Entonces, voy a hacer un poco de resumen de buenas prácticas cuando se instala un primer WordPress, ¿vale? Yo son cosas que en general hago de forma mecánica, esta presentación me ha costado bastante porque he tenido que coger un WordPress, ir poco a poco y diciendo, espérate, que esta cosa que yo hago normalmente de serie, tengo que documentarla y apuntármela, ¿vale? Entonces, comenzamos por la instalación. Mucha gente me pregunta, oye, pero tú cuando instalas el WordPress, ¿lo subes por FTP? ¿Le das a un botón en no sé dónde que te da un one click y se instala? La verdad, da absolutamente igual. O sea, el objetivo es que esté instalado. O sea, me da igual subirlo por FTP, descargarlo, que te vayas al panel del Cpanel o el no sé qué, le das al botón de one click, que te vendan un VPS directamente con una imagen del sistema operativo, con todo configurado, da absolutamente igual. Lo importante es que esté, ¿vale? Pero sí que hay un pequeño detalle que son los requerimientos para que WordPress funcione. Y ahí es donde entran estos tres últimos puntos, que es la versión de PHP, la versión de base de datos y la versión del servidor web. ¿Vale? Sí que son tres elementos que pensando sobre todo de cara al futuro, porque los hostings y demás no siempre van actualizando, pero sí que WordPress tiene unos requerimientos estándar mínimos. Lo más importante, PHP 7.2, sobre todo de cara a dentro de un mes cuando salga WordPress 5.1, ¿vale? Que ahí sí que el tema del PHP va a ser importante. MySQL en principio mayor de 5.6, os recomiendo mucho la versión 8 por un tema de rendimiento, se nota muchísimo. MySQL es una de las cosas que en general no se actualiza con mucha frecuencia, PHP sí que a veces los paneles os dejan cambiar y demás, pero la base de datos no, entonces sobre todo, las webs, el Apache y el Nginx normalmente vienen actualizados, pero sobre todo, hablad con vuestro proveedor de hosting, ¿vale? Es muy importante que si vais a construir algo, ¿vale? Pues los cimientos estén bien, si no al final es construir la casa por el tejado. Segunda cosa importante, que en general hay mucha gente que no hace y a mí que siempre me piden migraciones y cosas, lo primero que pido es, bueno, antes de empezar, o sea, el tiempo comenzará cuando me mandes todos los datos. Y entonces comienza la odisea de que nadie se sabe dónde están los datos, ¿vale? Entonces, una vez os hayan pasado los datos de la cuenta de FTP, de la base de datos, todo, ¿vale? Lo primero es cambiarlo, no dejéis la contraseña esta que os viene, está bien, ¿eh? Normalmente son contraseñas seguras, pero intentad cambiar la contraseña. Pero por favor, no pongáis 1, 2, 3, 4, 5. O sea, os vais, luego hay una URL por ahí, pero si os vais a passwordsgenerator.com, hay un montón de webs por internet y si no, creo que hasta el propio Google le dices, dame un random password no sé qué y te da ahí un aleatorio, ¿vale? Entonces, al final cread una contraseña que vais a tener apuntada en un papel. No hace falta que os acordéis de la contraseña de la base de datos, ¿vale? Puede ser un churro gigante, yo utilizo claves de 32 caracteres que son bastante grandes, con letras, números, símbolos, tal, da igual, están apuntados ahí. Tengo varias copias de ese fichero de texto con todas las claves, ¿vale? En diferentes sitios, precisamente por copias de seguridad. Pero es importante guardarse y tener siempre a mano todos los datos, ¿vale? Luego os explicaré un poco más por qué. Lo que comentaba, las contraseñas, ¿vale? Las contraseñas tienen que ser complejas, ¿vale? Nosotros cuando pensamos en complejidad, o mucha gente cuando piensa en complejidad, piensa en eso, en letras, números, mayúsculas, minúsculas, símbolos, tal. No, una contraseña compleja puede ser un refrán junto y, ¿vale? Y pegas ahí y tal, ya está. O sea, yo la clave de mi Wi-Fi es eso, es un refrán, ¿vale? Y es súper largo y tal, pues ya está. La gente, yo se lo digo de viva voz y la gente sabe ponerlo, lo sabe escribir. Y no tiene ni letras, ni números, o sea, no tiene cosas raras y es simple, ¿vale? Entonces, muy importante el tema de las contraseñas, ¿vale? Entonces, con esto ya tenemos instalado WordPress, tenemos la base bien. Primera configuración, si os fijáis, hay dos rondas de configuración, ¿vale? La primera es dentro del propio WordPress. Entráis, seguro que habéis entrado en el panel de administración, os ha pedido el usuario la contraseña. Yo lo que siempre hago es un repaso de todo, sobre todo cuando hay versiones nuevas de WordPress, ¿vale? Que a veces aparecen cosas nuevas, pues una de las cosas que hago es repasarme todo el menú. Voy paso a paso. Entonces, lo primero que hay que hacer, actualizar. Os vais, sobre todo si habéis hecho instalaciones de OneClick o tenéis un zip bajado de hace dos semanas y a lo mejor hay una versión nueva de WordPress, os vais a escritorio actualizaciones, allí os hará, tardará la primera vez, tardará un poco más. Van, un par de botoncitos, clic, 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 todo actualizado. No, esa es la base. O sea, cuando empecéis a hacer cosas, empezad con la base correctamente actualizada, ¿vale? Y otro detalle, esto ya es cosa que yo hago, que es entrar en la sección de categorías y cambiar el nombre de la categoría sin categoría a algo. Me da igual. Si vais a tener un blog, ponerle blog. Es una categoría que a lo mejor no vais a usar en la vida, pero sin categoría es muy fea, ¿vale? Entonces, ponerle un nombre mínimamente útil. Otra cosa importante, que esto es el atranque de todos los proyectos de internet que me encuentro, que es el theme. Aquí he puesto la plantilla, pero está mal dicho. Es el theme, ¿vale? La plantilla es otra cosa. No os comáis la cabeza. Cuando lancéis un proyecto, lo importante es que el sitio esté bien configurado y que los contenidos estén bien. El diseño, la chapa y pintura puede ser lo último, ¿vale? Esto es una mentalidad que la gente, sobre todo, de diseño, de marketing, tiene que es lo más importante, ¿vale? Pero en realidad no tiene, tú puedes lanzar una web con contenidos y demás, eso está ahí, empezar a indexar, sobre todo luego los que se preocupan por el SEO. No, empezar a hacer, obviamente no le deis bombo a la web, porque lo que hay no molará, pero intentad eso. Coger un 20 no sé qué, yo suelo usar el 26.5 como plantilla por defecto. Es una plantilla que te sirve para hacer blogs, para hacer webs, ¿vale? Te sirve un poco para todo, tiene un formato bastante guay. O sea, es fea de narices, también hay que decirlo. O sea, no digo, pero está bien, es útil, ¿vale? O sea, que es paro que está hecha, ¿vale? Y luego, cuando más o menos ya tengáis la web un poco en marcha, le metéis la chapa y pintura, dedicáis 20 horas a navegar por el wordpress.org barra themes o por theme forest o por donde os dé la gana, ¿vale? Pero lo hacéis después. Pues, primero, la web bien acabadita y bien hecha, ¿vale? Siguiente paso. Os vais a la sección de los plugins y le dais a borrar al Hello Dolly. Aquí tenéis a Dorotea saludando. ¿Vale? Ya está. Hacéis eso, ya está. No pasa nada. Borráis ese plugin, no sirve para nada. Está ahí de ejemplo. Si no sois programadores, no sirve para nada. Siguiente punto. Y esta es la zona más interesante y más importante. Ajustes generales. Aparte de seleccionar el idioma y las cuatro cosas, que la cuenta de correo será correcta, ¿vale? Cosas obvias, ¿vale? Una de las cosas claves, por defecto, ya viene así marcada, ¿vale? O sea, o así no marcada, que es que nadie se pueda registrar. En general, no necesitáis que la gente se registre en vuestro blog, vuestro sitio, ¿vale? A menos que tengáis algo, ¿vale? Si tenéis un e-commerce, ya el WooCommerce o el sistema ya os dirá en algún otro sitio, oye, que la gente se pueda registrar cuando haga una compra, no sé qué. Pero por defecto, a menos que vayáis a hacer alguna cosa rara, es mejor que nadie se pueda registrar. Luego, el tema de la zona horaria. Y esto parece una tontería, pero yo soy muy, muy, estoy muy obsesionado con el tema de que las horas de las máquinas y demás estén todas correctamente, porque luego pasan cosas extrañas. Y tanto la hora del servidor como las horas del software que estén correctamente. En España la hora es la de Madrid. No es UTC más uno, no, es Madrid. Y tiene una explicación lógica. Si algún día cambian la hora, que esperemos que pase, y nos dejen la hora que nos toca, automáticamente se pondrá. Si dejamos UTC más uno, tendremos que entrar en todos los sitios a cambiar otra vez la hora porque estaremos donde no nos toca. Por si alguien no lo sabe, en el menú desplegable, que a mí me ha pasado, yo descubrí esto hace dos o tres años, llevo usando Wordpress desde el 2005, y hasta hace tres años no me di cuenta de que debajo, porque como por defecto pone el UTC o tal, empiezas a ir para arriba y para abajo y salen nombres de ciudades y cosas. Y luego el tema de la fecha y la hora. Esto que hay aquí escrito es oficialmente la fecha y la hora española. Cada país tiene su formato de hora y de su fecha y esta es la correcta. Si os fijáis, aquí el truco, y por eso lo he querido poner, el D y el D, o sea, el día, D, mes, D, año, el D los ponemos con las contrabarras para que se pinte directamente D. La J es el día con el número sin el cero delante, la F es el mes escrito normal y el año es cuatro cifras. Y la hora es esta. A veces la gente pone el PM, el AM, no sé qué. Aquí en España eso no, ¿vale? Los Meridians y tal no nos interesa. Y otra cosa súper importante. Marcad que la semana comienza el lunes, que si no se destroza el WordPress. ¿Vale? Esta es una coña, pero bueno, sí, lo tenéis ahí. En general es algo que no tiene mucha utilidad a priori, ¿vale? Pero sí que en el fondo tiene una serie de, tiene razones de ser, si no, no estaría. Otra cosa importante, que esto sí que no viene por defecto. En la sección, después del general, tenéis la sección de ajustes de escritura, ¿vale? Ahora quizá con el editor de bloques tiene menos importancia, ¿vale? Pero históricamente, y como todavía se gestionan cosas antiguas, marcad siempre el WordPress corregirá de forma automática el XHTML incorrectamente anidado, ¿vale? Esto os evitará más o menos algunos desastres naturales que suelen pasar, ¿vale? Que es que abres en algún sitio una negrita y luego tienes toda la web negrita porque se te ha olvidado cerrarlo, ¿vale? Entonces, esto obviamente no te va a cerrar la negrita donde tú pensabas, pero como mínimo no va a destrozar la web, ¿vale? Entonces, es bastante importante marcarlo. Luego tenéis lo de los emojis y no sé qué, pero bueno, eso ya es otra historia. Con la parte de ajustes de lectura, un poco lo mismo. ¿Quién de aquí sabe lo que es un feed? ¿Veis? Muy poca gente, ¿vale? Por eso, entonces, si lo sabéis es porque lleváis, o soy muy viejo, como yo, o lleváis muchos años en internet, ¿vale? Entonces, si no lo sabéis, no pasa nada. Hoy en día casi nadie usa eso, ¿vale? Yo, por ejemplo, soy muy fan de seguir leyendo cosas por feeds, ¿vale? Básicamente un feed es un sistema que había hace 15, 20 años, bastante interesante, para poder leer desde un sitio, desde un programa, poder leer los artículos y toda la información sin tener que ir a todas las webs, ¿vale? Entonces, yo tengo mi lector de feeds por ahí con miles y miles de entradas, sobre todo de WordPress. Entonces, esto es bastante interesante, sobre todo porque los que utilicéis sitemaps para el Webmaster Tools de Google, para el Search Console, no hace falta instalar un plugin de sitemaps para eso. Podéis utilizar directamente la URL del barra feed y automáticamente Google os lo pilla, ¿vale? Entonces, no tiene ningún sentido tener un plugin extra cuando el propio core de WordPress ya tiene la necesidad que es, ¿vale? Entonces, para eso, ¿vale? Y para la utilidad, activáis lo de 100 entradas en modo resumen y puerta. Ya está, es un sistema de descubrimiento de contenidos. Muy, muy, muy importante. Y además, es que lo voy a decir, es que lo puedo decir mil veces de mil formas, ¿vale? Pero nunca, 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 nunca activéis la casilla de disuade los motores de búsqueda para indexar este sitio. Es pecado mortal. Y cualquier SEO que os lo diga, dejadle de hablar. Me he dedicado 15 o 20 años a SEO, porque llevo ya tanto. Nunca activéis esa casilla. Primero, porque luego a la gente se le olvida desmarcarla. Eso como primera cosa, ¿vale? Entonces, ¡ay, es que no sale en Google! ¡Es que no estoy en Google! ¡Es que no! Pero te vas y es, pero de primero, ¿eh? O sea, todo el mundo que te dice, es que no salgo en Google, tenía la casilla marcada. Y segundo, porque una de las cosas también que recomiendo hacer bastante es, cuando lancéis un sitio nuevo, eliminar el post, la página, todo lo que haya, ¿vale? Lo elimináis, publicáis algo, ¿vale? Un hello tal, pero lo hacéis vosotros. Y a partir de ahí que Google empieza a indexar vuestro sitio. ¿Vale? Entonces, obviamente, como no es inmediato y no vais a salir primeros por nada, ¿vale? Lo dejáis. Que Google ya empiece a utilizar, aunque luego tardéis dos meses en lanzar vuestro sitio. Pero es mejor que Google se acostumbre a entrar que no bloquearlo, porque cuando lo bloqueáis, luego sí que le cuesta entrar. Porque como lo habéis marcado que no entre, no prueba cada dos minutos de entrar. Prueba cada dos semanas de entrar. ¿Vale? Entonces, luego para que no pase eso de, ¡ay, es que no salgo, es que no sé qué! Y tal, es mejor no tenerlo marcado. En cambio, si realmente no tenéis que indexar un sitio, porque realmente sabéis, pues yo qué sé, yo tengo paneles de control, cosas que no hace falta que se indexen. Entráis al sistema, creáis un fichero que se llama robots.txt, metéis estas dos líneas y automáticamente ya está. Da igual que marquéis, desmarquéis cosas del panel, ya está. Está ahí físicamente el fichero. ¿Vale? Entonces, es muy importante que eso, que si vamos a hacer SEO, ¿vale? Lo hagamos de verdad. Ni plugins, ni no. Las cosas bien hechas. Otra cosa importante. El tema de los enlaces permanentes, ¿vale? Es que si los pongo todos en la carpeta raíz, que si le pongo el barra año, barra mes, barra día, barra no sé qué, da igual. O sea, el formato que queráis, poned lo que os dé la gana. Pero ponedlo con un poco de cabeza, ¿vale? Pensad que hay que, en este caso, hay que entrar en lo que se llama arquitectura de la información. ¿Vale? Si tenéis todo en la carpeta raíz, suele haber choques entre las páginas y los contenidos del post. ¿Vale? Entonces, yo personalmente, quitando, por ejemplo, en mi blog, que es casares.blog, ¿vale? Como sé que solo va a haber post, pues no voy a poner páginas ni nada. Pues, obviamente, sí que está todo en la carpeta raíz. Ya está. No pasa nada. Pero, en cambio, en un sitio que vaya, voy a tener, por ejemplo, una tienda y voy a tener noticias, sí que la parte de estructura del blog, ¿vale? Le voy a poner barra blog o barra noticias. ¿Para qué? Para que toda la parte de noticias esté en una carpeta, ¿vale? En cambio, los productos estarán en barra productos. Las categorías están en barra categorías, barra no sé qué, ¿vale? Entonces, al final es un tema de cómo organizamos la información. Si dejamos por SEO, ¿vale? Volviendo un poco a lo de antes, todo en la carpeta raíz, todo tiene el mismo peso. Por lo tanto, nada tiene ningún peso. ¿Vale? Entonces, es importante que la información se organice de una forma correcta. Y otra cosa importante, darle a guardar. Me parece una tontería, pero mucha gente cambia las opciones, no le da a guardar. ¿Vale? Entonces, de tanto en tanto, a veces eso, sobre todo cuando instaláis algún plugin que afecta o que añade cosas, hay que ir dándole a guardar con cierta frecuencia. ¿Vale? Entonces, sobre todo, ya os digo, cuando instaláis algún plugin que sabéis que va a generar algún tipo de estructura de URLs, entrad y dadle a guardar porque a veces no es una cosa, esta de los links y de las URLs, que WordPress gestione extremadamente bien. Sobre todo a la primera hora de crear todo el sistema. Esto es un primer repaso y si os habéis fijado, básicamente me he ido a la sección de opciones de WordPress y hemos ido ahí en cada una de las secciones poniendo las cosas en orden. ¿Vale? Pero luego hay otra configuración. Esta quizá es un poco más, podría decir, técnica, ¿vale? Pero al final es quizá más importante que la otra. La del panel, pues bueno, en cualquier momento la puedes hacer. Pero hay una configuración inicial que la haces cuando instalas una vez y en principio ya no tienes que tocar más. Que es la configuración interna de WordPress. WordPress por defecto tiene un fichero en la carpeta raíz, ¿vale? Si entráis por FTP, veréis que hay un ficherito que se llama wp-config.php, ¿vale? Entonces, os lo descargáis y ahí hay, miento, ahí puede haber mil opciones. ¿Vale? Mil opciones como la gestión de la memoria, cambiar las carpetas de donde queréis tener los ficheros, cosas relacionadas con cache, cosas relacionadas, por ejemplo, que seáis desarrolladores o tenéis algún problema. Lo típico que, ostras, hay algo que no acaba de funcionar. Podéis activar de forma muy sencilla para que por pantalla se os muestren códigos y determinados elementos. ¿Vale? Entonces, como hay mil opciones, lo que he hecho aquí es un poco de autobombo, pero básicamente es, os he dejado un post en mi blog que explicó un código muy sencillo, que es el que normalmente yo utilizo por defecto, que añade cinco o seis opciones más de las que vienen por defecto. Si no, tenéis en el code de WordPress Danger toda una explicación horrorosa de cada una de las opciones, pero cada una explicada. Y si no, si sois en plan vagos y queréis hacer así con una herramienta, hace un par de semanas lancé wp.pro que podéis ir seleccionando y os crea un fichero de configuración que, en general, por defecto suele funcionar y está bastante optimizado. Si copiáis y pegáis lo que viene por defecto, funciona. Y es bastante importante porque se nota mucho cuando haces esta configuración. ¿Vale? Y es una configuración que se hace una vez. O sea, es muy raro que después de instalar un WordPress tengáis que tocar el wp-config. ¿Vale? Más cosas. Los plugins. Lo típico de, ¿y qué plugin recomiendas para cuando haces una instalación? Pues, aquí os voy a poner unos cuantos que son, quitando algunos de funcionalidad, pero estos para mí son básicos. O sea, y quien dice estos, dice otros parecidos. Por ejemplo, por defecto, normalmente ya viene el XMED, que es un anti-spam. ¿Vale? Me da igual qué plugin de anti-spam uséis, pero usad un plugin de anti-spam. ¿Vale? Sobre todo por el tema de los comentarios, porque si no entran los robots, y de golpe entráis, 4.000 posts, hay comentarios, no sé qué. Y luego para limpiar eso es una mierda. ¿Vale? Porque al final tienes que acabar, lo que ya sabemos, entramos en la base de datos, delete, no sé qué, y va todo fuera. Pero cualquiera de vosotros tiene que estar ahí y seleccionar todo. Venga, eliminar, se cuelga, no sé qué, tal, y es un rollo. ¿Vale? Entonces, si aplicáis esto desde el principio, ya está. Otra cosa importante. Este plugin no es nuevo, pero últimamente está cogiendo un poco de historia. Es muy probable que en una o dos versiones de WordPress esté integrada en el core. Es muy probable que gran parte de esto esté en la propia 5.1 dentro de un mes. ¿Vale? Es un plugin que se llama Health Check and Troubleshooting. ¿Vale? Es el Health Check de toda la vida. Y básicamente lo que te permite es, bueno, tiene una primera pantalla en la que te explica si estás más o menos al día en configuración. Lo que os decía antes de versión de PHP, versión de base de datos, si tenéis plugins que a lo mejor están desactualizados y demás. Y os va dando un poco de idea del estado. Y si en algún momento se os rompe algo, podéis montar un sistema, ¿vale? Lo que los técnicos llamamos un sandbox, ¿vale? Que es que a todo el mundo le sigue funcionando la web, ¿vale? Pero a vosotros como administradores se os desactivan todos los plugins, se os pone una plantilla por defecto. Entonces, podéis ir activando poco a poco cada cosa hasta encontrar qué es lo que nos funciona, ¿vale? Cuál es el troubleshooting, el problema que hay de fondo, ¿vale? Entonces, está muy bien porque es una herramienta que para arreglar problemas es muy, 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 muy útil. Otra cosa, y esto ya es por temas legales, ¿vale? Una de las cosas que dice la LOPD barra RGPD es que tenemos que tener como un log de todo lo que pasa dentro del sitio, ¿vale? Entonces, básicamente, hay varios plugins de estos. Este a mí, personalmente, está bien, es gratis, no tal. Hay otros que son gratis de pago y demás. Pues, está bien. Básicamente, cuando alguien publica un post, aprueba un comentario, elimina no sé qué, queda un registro, ¿vale? Y, básicamente, pues, ya está. Si luego pasan cosas, ¡ay, es que alguien ha borrado no sé qué! Os vais aquí, miráis el registro, ¡ah, pues, mira, fulanito entró tal día, tal hora y ha hecho no sé qué! ¿Vale? Entonces, está bien porque por temas, aparte de que ahora, por eso, por temas legales es obligatorio, pues, lo tenemos. Otra cosa muy importante, el punto más débil de un WordPress, ¿vale? En general, hoy en día, es el usuario, ¿vale? Sobre todo, normalmente, si estáis vosotros solos y tenéis vuestro usuario y vuestra contraseña y demás, pues, ya está, no pasa nada, ¿vale? Ponéis una contraseña segura y ya está. Pero aún así, el otro día, por ejemplo, salió una base de datos de 700 millones de correos con sus claves y no sé qué, pues, por seguridad, por si acaso, ¿vale? Es mejor tener siempre un sistema de doble factor, ¿vale? No entro en lo que es, sino os vais a Google, buscáis qué es el 2FA, miráis alguna película de Las Vegas de hace 20 años, el cacharrito aquel que salía el numerito rodado, pues, básicamente es eso. Y luego, para ir acabando, quizá el plugin más importante que hay que instalar en el primer momento, que es un plugin de backup, ¿vale? Es el plugin que nadie instala, ¿vale? Porque creemos que no se va a romper nada, que los ordenadores no se rompen, que los móviles no se rompen, ¿vale? Pues, bueno, pues, sí, se rompen. Entonces, es muy, muy, muy importante, aparte que también, en teoría, legalmente, tenemos también que tener un plugin de backup, porque la ley también lo dice, ¿vale? Y, básicamente, hay que seguir unas pequeñas reglas. Lo primero es tener backups en la propia máquina, pero también tener backups fuera de la infraestructura donde tengáis el hosting, ¿vale? Si tenéis el hosting en el proveedor A, os pilláis de alguna forma o pilláis un servicio que lo haga externo o tenéis un sistema con una cuenta de FTP o lo que sea en otro proveedor B, incluso en un país B, ¿vale? Es decir, si tenéis el hosting en España, pues, tener los backups en Francia o, eso sí, en algún país de Europa. No se puede tener fuera de Europa. Ahora, dentro de poco, también en Japón, si queréis tenerlos allí, ¿vale? Pero en Estados Unidos, por ejemplo, no se puede tener hosting, ¿vale? En Latinoamérica, tampoco, ¿vale? O sea, hay una serie de reglas que hay que cumplir. Otra cosa, probad los backups, ¿vale? No será la primera vez que me encuentro a alguien que, ah, sí, no, si yo tengo un backup. Sí, abre, descomprimir ZIP. Pum, mensaje. No se puede descomprimir el ZIP. Ah, ¿y dónde está el backup? ¿Vale? No tenéis el backup. Entonces, de tanto en tanto, esos ficheros ZIPs con los ficheros, con la base de datos y demás, ir descomprimiéndolo. Yo siempre digo, a ver, tampoco hace falta ponerse a restaurar. Lo ideal sería hacer una prueba, restaurar todo, ver cómo es el proceso. Eso sí que es recomendable hacerlo una vez para saber cómo funciona, ¿vale? Pero, sobre todo, si son ficheros tipo esto, que os dan un ZIP con el backup, al menos descomprimir, que se descomprimieran todos los ficheros. Hombre, es muy raro que después de comprimir el ZIP se haya fastidiado alguna cosa. Pero, como mínimo, que sepáis que ese ZIP funciona. Y, como mínimo, también tener una copia semanal. Ya es como muy mínimo, ¿eh? Algunos plugins de backup, el BackWAP, Dash Plus, Jetpack, Complicator, hay gratis de pago que te permiten solo en local, que te permiten alojar en donde sea, ¿vale? Hay mil opciones, pero como sea, haced una copia. Intentad que estén programadas, automáticas, siempre tener una copia. De tanto en tanto, descargarosla en vuestro ordenador y tenerla en casa, ¿vale? Ese tipo de cosas. Es muy, muy importante las copias de seguridad. Sigamos. Planificación y contenidos. ¿Vale? Si estamos aquí y queremos utilizar WordPress, es porque queremos publicar. ¿Cuántos de vosotros habéis ido por la calle, en pleno verano, habéis visto una fuente, habéis ido a beber agua y al Grifonova? O sea, a mí me ha pasado 20.000 veces en Barcelona. ¿Vale? Ninguna fuente funciona. ¿Vale? Y dices, bueno, entonces, ¿para qué está la fuente ahí? O sea, ¿para hacer bonito? Hombre, está bien tener fuentes como elemento decorativo de la ciudad, pero no es la función. La función es que tengo sed, quiero beber agua. ¿Vale? Entonces, con los WordPress pasa lo mismo. Si os vais a poner a publicar, publicad. O sea, si está ahí. ¿Vale? Yo puedo entender que alguien decida algún día dejar de publicar. ¿Vale? Pues publicáis un post que diga, ya está, adiós, me despido, no sé qué. Perfecto, no pasa nada. Porque si a mí me interesa lo que habéis publicado, a lo mejor hace cinco años, y entro, me voy a la página principal y quiero seguir leyendo. Hostia, da como una sensación rara. No digo que se eliminen los contenidos. Yo, personalmente, tengo cosas ahí en internet desde hace mil años. Pero, bueno, está bien tenerlo todo. Si no vais a publicar, no os metáis en esto. No tiene ningún sentido tener un WordPress ni tener nada. Y lo último, importante, mantenimiento. ¿Vale? Hemos lanzado una web, tenemos ahí, ¿vale? Las webs, el software, lo mismo que tenéis actualizaciones de WhatsApp y de las apps del móvil y demás, las webs también se actualizan porque hay agujeros de seguridad, hay mejoras, la tecnología evoluciona, pues hay que ir manteniendo. Entonces, básicamente, una recomendación, ¿vale? Que es actualizar. ¿Vale? Actualiza, actualiza, actualiza. ¿Vale? Os lo puedo decir de mil formas. Pero el resumen es actualiza. ¿Vale? Y cuando digo actualiza, como mínimo actualizar las tres grandes cosas dentro de WordPress. ¿Vale? Porque aparece que es, no, yo solo actualizo WordPress, ¿no? Actualiza el core, el núcleo, lo que es WordPress, ¿vale? Pero también hay que actualizar los plugins y los themes. ¿Vale? Las plantillas se van actualizando. Hay mejoras y demás y hay que ir lanzando cosas. Y, sobre todo, si compráis, si no utilizáis plugins o themes del repo, de WordPress.org, y compráis cosas, pues eso, lo que os decía antes, por ahí, en donde sea, intentar, ¿cómo voy de tiempo? ¿Voy bien de tiempo? Ah, vale. No, es que no sé eso. Estoy ya, empiezo a ver gente y ya me despisto. Bueno, sobre todo eso, además del core, actualizad todos los plugins que no están en el repo, ¿vale? Si os habéis bajado un plugin de por ahí, ¿vale? Y habéis pagado una licencia de seis meses, a los seis meses ya no se actualizará, ¿vale? Eso puede tener agujeros de seguridad y demás. Importante ir actualizando e ir manteniendo todo, ¿vale? Otra cosa, para mantenerse al día, los que estéis aquí ya lo sabéis, asistid a las meetups y a las Wordcamps, ¿vale? Normalmente, en España, somos el segundo país a nivel de eventos de WordPress, ¿vale? Sobre todo las meetups, yo recomiendo muchísimo las meetups, ¿vale? Las Wordcamps también, hay mucha gente que nos vemos de Wordcam en Wordcam, ¿vale? Pero sobre todo las meetups, ¿por qué? Porque, primero, son mucho más cercanas, suelen ser una vez al mes, ¿vale? Es lo que normalmente se hace. Y podéis participar activamente. O sea, la comunidad es mucho más reducida, ¿vale? Nosotros en Barcelona, por ejemplo, hacemos meetups de 150 personas, ¿vale? Normal. Pero yo, por ejemplo, al lado, cerca de Barcelona, tengo una de 15, ¿vale? Pues, bueno, pues esos 15, a mí me da más miedo la de 15 que la de 150. Pero, claro, esa de 15 mola porque te va dando una visión y la gente te pide más cosas. La de 150 es mucho más complicado. ¿Vale? Lo que decía antes, actualizad. Y ya está. ¿Vale? Espero que os haya servido un poco, al menos, para coger cuatro tips. ¿Quién tiene el micro? ¿Preguntas? No me creo que no haya preguntas. ¿Cuántos de aquí? Pues, da igual, si no hacéis por preguntar, las hago yo. ¿Cuántos de aquí sabéis qué versión de PHP tenéis instalada? ¿Vale? De los que habéis levantado la mano, ¿cuántos tenéis la 7.2 o la 7.3? Los que no tenéis ni idea, ¿a qué esperáis para saberlo? A ver, os... Bueno, si alguien tiene preguntas, que levante la mano, ¿eh? Venga, venga, levanto. Ah, bueno, si no, por aquí también. Bueno, muchas gracias. Enhorabuena por la charla. Ha estado genial. Tengo una pregunta. Mínimo una copia de seguridad a la semana, has dicho. Y en un sitio de mucho tráfico... Ah, no. Cada hora. ¿Cada hora? Sí. A ver, el tema de las copias de seguridad depende mucho, obviamente, de lo que se actualicen los contenidos. No de lo que vosotros publiquéis. Porque a lo mejor publicáis una vez al día, pero tenéis 10 comentarios por minuto. ¿Vale? Entonces, obviamente... Claro, un foro y demás, pues tienes que ver un poco en base a la frecuencia. Yo, por ejemplo, como mínimo siempre en todos los sitios tengo un backup diario, ¿vale? Y luego hacemos el semanal, el que se hace el domingo, lo mantenemos a lo largo del tiempo. Es decir, los de lunes a viernes o de lunes a sábado los vamos reciclando. Es decir, tengo 7 últimos días, pero luego tengo 4 últimos meses solo con fines de semana. ¿Vale? Pues el domingo, entonces, voy teniendo así. Entonces, hombre, es muy raro que pete algo y no te des cuenta en una semana. Puede pasar. Sobre todo en sitios que normalmente no se actualizan mucho. ¿Vale? Pero sitios que normalmente son muy activos es eso. Otra cosa, pues eso. Si es un foro o, por ejemplo, un medio de comunicación, ¿vale? Pues obviamente no puede hacer una copia diaria. Pues imagínate que se estropea a las 11 de la noche. Y has hecho la copia a las 12 de la noche anterior. Pues has perdido 11 horas. Con toda la cantidad de información, de comentarios, de todo lo que haya podido hacer. Mi pregunta va sobre, bueno, una copia de seguridad a la hora puede generar también problemas que se solape una con otra. Si la base de datos es muy grande. ¿Puedes hablar un poco de eso? Es un tema de sistemas, sí. Claro, en ese caso tienes que jugar mucho con los sistemas. Obviamente, en este caso, cuando hablamos de copias más de hora o cosas mucho tal, normalmente son sitios grandes, ¿vale? O al menos como tienen mucha actividad son los que se llaman sitios de alto tráfico. Por lo tanto, no vas a tener un plugin que te haga eso, ¿vale? Porque el plugin lo lanzará un cron, los crones se saturan, ¿vale? Entonces, en estos casos ya tienes que hacer más cosas de sistemas. En general, estos sitios suelen tener detrás un equipo de tecnología y ese equipo de tecnología normalmente sabe cómo hacer backups directamente por el sistema operativo, ¿vale? En este caso, el de la base de datos, pues es mucho mejor hacer un MySQL Dam, por lo que sea, que consume menos, no te bloquea tanto el sistema y demás, pero no deja de ser entrar por consola o programarte algo más técnico, ¿vale? No es un plugin, le das ahí y eso maravillosamente hace una copia, ¿vale? Lo mismo con los ficheros, pues hay gente que lo que tiene es varias máquinas y lo que hace es sincronizar en tiempo real todo, base de datos, con un esclavo. Entonces, por ejemplo, si se estropea esto, cambias la IP o la DNS o lo que sea, pum, y levantas esta. O sea, hay muchos sistemas, cuando hablamos de backups, pensamos en eso, en el zip, que es lo que normalmente se hace, pero hay muchos sistemas distribuidos de backups, ¿vale? Entonces, no tiene por qué ser eso de tener el zip para luego levantarlo, restaurarlo y demás. ¿Más preguntas que he visto? Ah, vale. Perdonad. Bueno, pues estaré todo el resto del día por aquí y mañana, mañana, si no me equivoco, hago un spoiler, es muy probable que haya una mesa de seguridad y de hosting en el Contributor Day. Si alguien tiene dudas de esto, de lo del PHP y demás, estaré por aquí, me podéis preguntar, podemos mirarlo, os puedo ayudar en lo que necesitéis, ¿vale? Pues nada, gracias por asistir. Gracias.